Ante la noticia de que existe una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica y al parecer se está propagando con rapidez por ese país, las autoridades sanitarias mundial se encuentran preocupados y alertas. La Organización Mundial de la Salud calificó este viernes a la nueva variante del SARS-CoV-2 como de preocupación y le otorgó el nombre de Omicron. La entidad señaló que la variante hasta ahora conocida como B.1.1.529 tiene el potencial de expandirse por el mundo y parecer más contagiosa que las anteriores. Asimismo, explicó que la evidencia disponible hasta la fecha indica que Omicron puede tener un mayor potencial de contagiante. Esta variante tiene numerosas mutaciones, algunas de las cuales son de preocupación, agregó la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado donde reconoció que Omicron se está extendiendo rápidamente por distintas regiones de Sudáfrica. Además, se han detectado casos en otros puntos del planeta como Israel, Hong Kong y Bélgica. AstraZeneca y Biotech han señalado que confían que sus vacunas seguirán ofreciendo protección ante la nueva variante y ya realizan estudios al respecto. La organización dijo que el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias sudafricanas. Varios países ya anunciaron el veto a los viajes desde el sur de África. La última es la versión más mutada descubierta hasta ahora y tiene una lista tan larga de variaciones que un científico la describió como horrible, mientras que otro dijo que es la peor variante que han visto, según reportó James Gallagher, corresponsal de salud de la BBC. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.